muy bien en esta oportunidad vamos a aprender cómo hacer la impresión de manera correcta para lo cual lo único que vamos a hacer ahora es lo siguiente en primer lugar tenemos acá las fichas, las fichas son las que están acá arriba en las cuales nosotros vamos a ir a disposición de página y voy a proceder a explicar para qué sirve cada función, por ejemplo en orientación acá tienes que verificar qué orientación es la que tú deseas, quieres imprimir en modo vertical o quieres imprimir en modo horizontal, en este caso vamos a imprimir en modo vertical tienes que verificar el tamaño de hoja real porque si tú eliges acá lo que vendría a ser leather o si está por defecto en leather lo que va a suceder es que se va a imprimir de manera descuadrada lo mejor es que imprimas el tamaño que realmente tú tienes, acá en definir el área de impresión, cuando tú seleccionas acá un área y le haces en establecer como área de impresión lo que va a suceder es que todo lo demás, lo restante no va a ser considerado área de impresión y eso cómo lo puedes ver pues simplemente tienes que ir acá a la ficha vista, acá en la opción ver salto y ahí ves que ya hemos definido esa área como área de impresión, entonces si quieres digamos definir que tu área de impresión sea solamente esto, de la misma manera vas acá donde dice disposición de página área de introducción y establecer área de impresión y todo lo restante ya no es considerado área de impresión, muy bien entonces prosigamos, vamos a definir como estaba y prosigamos, lo que vamos a hacer ahora una vez definido nuestra área de impresión lo que nos va a falta configurar es también las escalas, por ejemplo acá lo que tenemos aquí es la configuración de la escala, esta escala lo puedes configurar al momento de imprimir también o directamente le haces archivo imprimir, dentro de imprimir aquí en la parte donde dice escala, por ejemplo si yo le pongo casi un escalado qué es lo que va a suceder es que está así desconfigurado, pero si yo cambio aquí la opción ajustar dentro de la página, tenemos estas tres opciones, esto por ejemplo me va a ajustar para que entre todo en una sola página lo cual no me conviene, muchas veces por la cantidad de contenido que yo tenga va a hacer que mi letra sea muy pequeña, por ejemplo si yo tengo ajustar todas las columnas quiere decir que solamente se va a ajustar como ustedes pueden ver todas las columnas, columnas se denominan a lo vertical y si en caso yo pondría ajustar todas las filas, entonces qué es lo que va a suceder es que mi modelo va a crecer, va a ajustar las filas, entonces todas esas opciones que puedes jugar y eso es y también tienes que verificar eso de aquí, muchas veces está activo imprimir todo el libro, si está activo esta opción obviamente va a imprimir mal, va a imprimir todo lo que tú no deseas pero si tú pones imprimir las hojas activas solamente va a imprimir lo actual ¿no? la hoja que está actualmente y hay una opción que es imprimir selección, eso de imprimir selección funciona de la siguiente manera si tienes que seleccionar qué es lo que quieres imprimir y vas aquí a imprimir de nuevo y le puedes poner la opción ¿no? imprimir selección y solo va a imprimir lo que tú has seleccionado bueno eso sería todo y lo único que tienes que hacer para imprimir correctamente también es elegir tu impresora ¿no? en este caso yo voy a elegir una impresora virtual para que cada uno de ustedes pueda ver ¿no? como es el resultado de mi impresión no lo voy a hacer en una impresora física y si tú quieres también tener este impresora virtual es muy dinámica, es muy buena la manera como imprime y vamos a hacer la prueba de imprimir bien entonces cuando aparece esta opción lo único que tienes que hacer es buscar acá ¿no? una ubicación donde vas a guardar y le pones el nombre ¿no? en este caso vamos a hacer prueba 1 y listo se va a imprimir en pdf lo guardamos y si vemos en la parte de abajo y ya está impreso ¿no? es impreso en una hoja virtual y así es la configuración para imprimir acá tenemos otro ejemplo en este ejemplo por ejemplo tenemos que imprimir ¿no? de la misma manera y hacemos los mismos pasos verificamos acá donde es ver salto de página en ver salto de página luego nos vamos acá disposición de página en ahí podemos confiar el área de impresión que ya les había explicado el tamaño, la orientación en este caso ya cambiamos a horizontal archivo imprimir y bueno simplemente de la misma manera tú le haces imprimir y ahí tú ajustas ¿no? quieres que todo esté en una sola página quieres que se ajuste solo las filas quieres que se ajuste solo las columnas acá seleccionas qué tipo de impresión quieres hacer y bueno eso sería todo y esto ha sido todo por ahora espero que te haya servido y que tú puedas suscribirte bueno gracias eso ha sido todo y lo que se ajuste solo las filas